Bueno, ay que voz, el esfuerzo de subidas ahora, bueno, está terminando el día, ya el destino que he elegido está a seis kilómetros, cerquita, y creo que por hoy está bien buscar un sitio para dormir, gratis si puede ser, y si no, pues es más barato. ¿Qué le voy a hacer? También es divertido. Y nada, os dejo con las últimas horas de sol, minutos de sol. ¡Gracias!